Los ayuntamientos no podían contar con él, a una España en color. Pasamos de una España donde los ministros cantaban «Soy el novio de la muerte» a una España donde los ministros y ministras van a manifestaciones reivindicando los derechos de las personas y de la sociedad. Esa es la realidad de la España que tenemos ahora. Tenemos un gobierno feminista, europeísta, progresista, un gobierno que está modernizando, que cree en el medio rural y está trabajando en el medio rural, que cree en los derechos de hombres y mujeres. Y enfrente lo que tenemos y lo que estamos viendo hoy, ya os dije que mientras vosotros estabais aquí hablando del futuro del país y de esta tierra, otros estaban en su Congreso hablando de lo que fueron. Porque es verdad lo que decía Emiliano. No ha habido en los discursos de esta mañana del Partido Popular ni la más mínima crítica, ni la más mínima autocrítica a sus años de gobierno ni como partido. Se han reivindicado, se han reivindicado. No ha habido una autocrítica a la corrupción, no ha habido una autocrítica a la desigualdad, no ha habido una autocrítica a la merma de derechos y libertades en este país. Lo que han hecho es decir exactamente es lo mismo que hemos propuesto siempre. Y se nota la derecha de siempre, la de José María Aznar, la de Cospedal, la de todos esos hombres y mujeres del Partido Popular que representan a la misma derecha de siempre. Una derecha corrupta. Porque es verdad que en el Partido Popular hay gente muy honrada que se deja día a día, incluso parte de su sueldo, por trabajar por sus vecinos y vecinas. Pero el problema que ha tenido esa derecha es que los que estaban arriba, en la cúspide, mientras la desigualdad en este país crecía, mientras había hombres y mujeres en las colas del paro lo que hacían era llevárselo crudo y encima todo el Partido Popular cerrar filas con ellos. Ese es el problema que ha tenido el Partido Popular en este país.